Hola chicos, pues me acaba de llegar un paquetito Así que vamos a proceder a la apertura de este mismo A ver si es lo que esperábamos o no ¡Vamos! ¡Vamos! Un regalo de motobarrido Pero además que es muy buena la bolsa Bueno, estupendo Pues aquí están ¡Joder! ¡Qué tacto más bueno! Más guay Tienen estos guantes Como veis Y no sé si recordáis que en la En una encuesta que hice Ganaron Bueno, ganó en la encuesta el color amarillo Así que Es que Este reloj es un poco gordo Y Bueno, vamos a probar Hay que tener en cuenta que estos guantes son de De piel, de cuero Los dedos perfectos, eh O sea, la talla es Y el cierre muy que cómodos Que Como podéis ver No solamente que estén perforados Y eso Sino que Las Las protecciones están donde tienen que estar O sea, en este dedo Estas dos Bueno, la de los nudillos Es estupenda Además, con entradas de aire Y Y Y bueno, tienen Diferentes densidades Vamos, es una Una pasada Los guantes Por supuesto Esto para que no Para mejorar, digamos El agarre El guante Según esta gente Es un cuero Pero Ventilado Y Muy bien Vamos Tal como Me esperaba O más O mejor La verdad es que Los guantes Son Dentro de la equipación De moto Es algo Bastante Importante Cuando Cuando haga alguna rutita Pues ya os comentaré Que tal Son de cómodos Pero Muy agradable La sensación Y es que En YouTube No hay ninguna Review De estos guantes Así que Ya tener quizás El honor De ser el primero Bueno Pues muy bien Muy buenos guantes Los que compré Para verano Si No son malos Los Cores Esos Son más Ventilados Un poco más Finos Que estos Quizás Son Verano Y estos Sean Un poco Entre tiempo Pero bueno Esto es lo que yo quería Unos guantes Para Porque Como sabéis Yo hago rutas Un poco Larguitas Y Por lo menos Que puedan Tener los guantes X horas Y no Los otros Para Los Finos O Que son La verdad Es que Son un poco Incómodos Para No sé Para quitarte Una cosa Para ponértela No son malos Pero bueno Siempre así Tengo Unos guantes De De recambio Y esto Pues espero Que sean Mis nuevos Guantes De Batalla Para Porque Aquí Tenemos Más Tiempo De 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 Entre tiempo Y verano Que de invierno De invierno Son realmente Dos o tres meses Y tengo Varios Guantes Ya de invierno De hecho Tengo unos Seventi De gris De invierno Que Son fantásticos Me han encantado Y por eso Bueno No solo es a la razón Pero bueno Pues Muy bien Muy contento De que hayan Llegado Ya por fin Y bueno Pues Lo dicho Cuando los pruebes Pues ya Pues Sigo contando Un poquito Sobre estos guantes El velcro Muy bien ¿Eh?